Seguimos con mucho más de The Flow Internacional y como ustedes saben a nivel internacional siempre tenemos un artista en la casa de The Flow para entrevistar y conocer un poquitito más del artista. En esa ocasión es un artista que yo conocí hace muchos años, pero vamos a empezar, bueno vamos a hablarle ya, por qué digo que ha vuelto a The Flow Internacional, porque este chico Giovanni se conocía como Little Johnny, así en la primera temporada de Buscando el Flow fuimos a Colón en unas audiciones, allí conocimos a Little Johnny que tenía el cabello pintado totalmente negro, así que esta ocasión ha revolucionado y evolucionado y ahorita mismo tienes una canción que se está sonando en todas las radioestaciones y ya el video también está, la gente lo puede observar. Después del trayecto de The Flow, en la temporada que participé, estuve pasando un proceso espiritual, me refugié en una iglesia evangélica, tenía algunos, por decirlo así, conflictos y problemas emocionales, sentimentales. En ese tiempo alcancé madurez espiritual, mucha ayuda, mucha asesoría, mentoría de líderes juveniles, que no fueron, no fue persona de 30 ni 50 años, líderes juveniles, la cual aprendí mucho y uno de ellos se llama Moisés Bell, quiero saludarlo. En esos tiempos que incursioné en Buscando el Flow, tenía 19 años y era un poco inmaduro, un poco inseguro en lo que estaba haciendo, no estaba definido, sí tenía el sueño, pero no estaba definido de que era lo que nací para hacer. Y este tiempo me ha servido para concentrarme y darme cuenta que nací para cantar y... ¿Quién te dijo, hey, sabes qué, vamos a grabar en un estudio? ¿Quién te llevó a ese estudio? ¿Cómo se llama la canción que estás promocionando ahorita mismo? La canción se titula ¿Cómo estás? ¿Cómo se dio todas las cosas? Estuve haciendo música en los barrios y sabes que la tendencia hoy en día son las redes sociales. Entonces desde allí conocí a Santizo Jesús, que también vio el video que estaba corriendo por redes sociales, lo posteó y se disparó, hasta que llegamos a Panamá Music para grabarlo con una mayor calidad, ¿ok? Y así se dieron las cosas. Para que le cantes un pedacito sobre esta canción, porque a la larga también vamos a colocar el video, pero siempre me gusta presentarle a los televidentes a un artista que tiene talento de verdad y no es que es de estudio, que le amplifican o le modifican la voz, sino que tú tienes ese talento. Para que cantes solamente un pedacito. ¿Cómo no? La canción dice de este modo. Hola, ¿cómo estás? Te quiero conocer. Hola, ¿cómo estás? Te quiero conocer. Yo no te miro como todos los que pasan, que por tus aventuras y deslices te rechazan. Pero en el fondo saben que eres una amenaza y pa' sácate del entorno un plan malvado traza. Cobra ánimo en el proceso. Habrán personas que no aman tu progreso, que saben ellos de ganas un par de pesos, que saben ellos de cargar en el hombro un peso. Hola, ¿cómo estás?